¡Hola Red People! ¿Cómo están? Yo soy Brenda y bienvenidos a otro video en este canal. En este video te quiero compartir 10 hábitos que nosotros los adolescentes y jóvenes debemos empezar a implementar en nuestra vida para tener una vida más saludable, así que espero que este video les sirva bastante, que puedan utilizar estos consejos en su día a día y pues cuéntenme cómo les va. Todos hemos pasado por aquí y es algo muy normal y es que estamos procrastinando. No estoy segura de que esta sea una palabra en español, pero viene del inglés procrastinating y prácticamente significa que estamos perdiendo el tiempo o haciendo otras cosas antes de nuestros pendientes. Pero los pendientes ahí siguen y cuando te acuerdas de todas las cosas que no has hecho es ahí cuando entra el estrés. Es una línea muy delgadita entre hacer las cosas y relajarnos un poco. Así que cuando esto te suceda te recomiendo que tomes un cuaderno y anotes las razones por las que no quieres hacer esta tarea. Puede que te sientas desmotivado, puede que sientas que es muy abrumadora o incluso puede que llegues a identificar que necesitas ayuda en ella. Anotando las razones por las que no te quieres poner a trabajar en este pendiente te va a ayudar a darte una idea de cuáles son las razones y qué es lo que puedes hacer para resolverlas y poder terminar con este pendiente lo más antes posible. Hablando de la desmotivación, si es que te falta este impulso para ponerte a trabajar en tus pendientes, entonces te recomiendo que hagas una lista de tus logros. Mucho hablamos acerca de las cosas que tenemos que hacer, de las cosas que nos faltan, pero poco hablamos acerca de las cosas que ya hemos hecho y creo que está súper bien echarnos porras a nosotros mismos. Anota las cosas de las que te sientas orgulloso. Puede que hayas implementado nuevos hábitos, que hayas sacado muy buenas calificaciones en esa materia que te costaba o incluso que estés haciendo ejercicio todos los días. Leer estos logros que has tenido te va a motivar para seguir trabajando y alcanzar unos nuevos y agregarlos a esta lista. Mi siguiente consejo es que uses tus horas más productivas y esto involucra conocerte a ti mismo. Siento que está muy romantizado la idea de que tenemos que despertarnos a las 5 de la mañana para sentirnos productivos y no, para nada. Hay personas que de plano en la mañana, aunque se despierten, no van a estar concentrados o van a estar pensando en que quieren regresar a dormir y de qué sirve trabajar bajo esas condiciones. Así que lo mejor es que tú conozcas tus tiempos y las horas en las que tu cerebro está más activo. Esto puede ser en las mañanas, en las tardes o en la noche, pero esto tampoco significa que te tengas que dormir a las 5 de la mañana porque pues eso tampoco es sano. Si es que por las mañanas estás muy soñoliento o de plano no te concentras, entonces puedes hacer tareas que requieran menos esfuerzo en este tiempo. Por ejemplo, ordenar tu cuarto o limpiar tus cosas. Ya que sea la tarde en la que ya estás más activo y concentrado, entonces puedes empezar con las tareas de la escuela o las cosas que requieran más esfuerzo. No te sientas mal si es que en la mañana despertaste tarde, también hay que escuchar a nuestro cuerpo y lo que él necesita. Lo que importa es que termines con tus pendientes, que no procrastines y que no dejes de hacer tus tareas. Ahorita que estamos jóvenes es muy buen momento y algo que les recomiendo mucho es que inviertan en algún curso para ustedes. Esta es una de las mejores inversiones que puedes hacer para ti porque te va a traer muchos beneficios a largo plazo. Ustedes saben que en este canal nos encantan los idiomas, así que si tú estás aprendiendo un nuevo idioma, entonces te quiero recomendar la aplicación de Chatterbug. Chatterbug es una aplicación que te va a ayudar a mejorar tu comprensión auditiva en el idioma. Porque aprender un nuevo idioma no solo se trata de aprendernos gramática, traducciones y mucho vocabulario, sino también hay que aprender a entenderlo y familiarizarnos con el acento de las personas. Entonces, en Chatterbug vas a encontrar muchos streams de muchos temas diferentes que te van a ayudar a entender más cosas del idioma. Puedes aprender inglés, francés, alemán y español. Y cada idioma tiene streams de diferentes niveles. Nivel A, que es principiante, B, que es intermedio, y nivel C, que es avanzado. Los streams son súper profesionales, de verdad que me encantó la calidad de los videos que suben. Y cuando estés viendo un stream, este va a ser completamente en vivo, así que puedes interactuar con la persona que está hablando y también con otras personas en el chat. A lo largo del stream te van a aparecer explicaciones en tiempo real de lo que sea que el tutor esté hablando y también algunas preguntas para poner a prueba tu conocimiento. Les voy a dejar el link de descarga de Chatterbug en la descripción de este video para que empiecen a ver los streams y practicar su nuevo idioma. Este consejo es muy útil para todos los estudiantes o si es que simplemente necesitas aprenderte algo nuevo. Si es que te quieres aprender la definición de algo, entonces el secreto está en leerlo 10 veces, anotarlo 3 veces y después leerlo en voz alta otras 10 veces. Pruébalo y dime qué tal te funciona. Si eres estudiante, entonces has pasado por aquí. Tenemos que aprendernos muchas cosas, estudiar nuevos conceptos y muchas veces no sabemos por qué no nos los estamos aprendiendo. Si ponemos atención, si estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo, pero simplemente parece que la información no quiere entrar. Esto sucede porque cada persona tiene un estilo de aprendizaje distinto y tal vez no estás aprovechando el que tú tienes. Existen cuatro. Visual, auditivo, lectura y escritura y kinestésico. Si eres una persona visual, entonces aprendes mejor cuando ves diagramas, cuando ves algún video o incluso mapas conceptuales. Si es que te están explicando y solo hablan y hablan, entonces te sientes completamente perdido. Otro tipo de aprendizaje es el auditivo. Las personas que son auditivas tienden a recordar mejor la información si es que es una explicación oral. Así que lo que puedes hacer es grabar tu clase y después volverla a escuchar o incluso leer tus apuntes en voz alta. Si eres una persona que aprende mejor a través de la lectura o escritura, entonces te puede servir volver a leer tus apuntes y hacer algunas notas necesarias. Por último, si es que eres una persona kinestésica, entonces el aprendizaje se relaciona con las sensaciones y los movimientos. Así que intenta hacer alguna actividad que involucre el tema que estés estudiando y puede que memorices mejor la información. Otro consejo que tengo para ustedes es usar bloqueador, pero ahora no solo en nuestra piel, sino también en nuestros labios y en nuestro cabello. Siento que son unas zonas de las que ni siquiera pensamos que necesitan ser protegidas del calor, pero sí, es muy importante que lo hagan. También, ahorita que somos jóvenes, es muy buen momento de empezar a cuidar mejor de nuestras finanzas. Empiecen con un plan de ahorro, pero siempre tengan en mente qué es lo que se quieren comprar con el dinero que estén ahorrando o cuál es la meta que tienen a futuro. Ser más responsables con nuestras finanzas nos va a mantener más tranquilos por si es que tenemos algún imprevisto e incluso nos va a preparar para la vida adulta cuando tengamos que organizar todo lo de los impuestos y el trabajo y muchas cosas. Yo tengo una aplicación en mi teléfono que me ayuda a registrar cada gasto o cada ingreso que tengo y al final de cada mes tengo una hoja de cálculo en mi computadora donde pongo también todo lo que gasto o todo lo que gano para tener más organizadas mis finanzas. Empieza a hacer tu currículum vitae. Ahorita en internet ya hay muchos programas que te ayudan a armar uno muy profesional y este ejercicio te puede ayudar a conocerte más, a saber cuáles son tus áreas fuertes y en qué otras áreas necesitas un poco más de experiencia. Además, nunca sabes cuándo lo puedes necesitar. Eso es todo por este video. De verdad que espero que les haya funcionado. Deja tu comentario diciéndonos algún otro hábito que tú hayas implementado en tu vida y que te esté funcionando para poder ayudarnos entre todos. No olviden suscribirse a mi canal para que no se pierdan ningún video que subo cada semana. Yo los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video. Bye! ¡Suscríbete al canal!